¡Muy buenas a todos y buenas a todos y bienvenidos a Mortal Kombat y bienvenidos a Mortal Kombat 10 en modo online donde vamos a pelear de nuevo con Jason porque el último combate os gustó muchísimo pero perdí los dos y por dios hoy me tengo que llevar una victoria aunque sea, mira esto me dice el siguiente reino ha comenzado una invasión en el mundo exterior, esto cuando participa en el combate jefe de invasión perfecto, pero a mi eso no me interesa ahora mismo sino que yo quiero pegarme en línea, pegarme en reversus y voy a cogerme de nuevo a Jason porque en serio tengo como una espinita clavada, tengo que ganar una maldita partida con Jason tengo que hacerlo, lo necesito, o sea mi cuerpo lo necesita y si no las primeras partidas las jugaré con Sub-Zero que es el personaje que mejor sé llevar y con el que mejor me manejo y yo creo que la podemos llevar un poquito para el abono también agradeceros todos los fucolais que dejáis y que también si apoyáis este vídeo con un montón pues os lo agradecería de verdad de corazón si este vídeo llega yo que sea a los 10.000 fucolais que es una locura pues tendremos más Mortal Kombat 10 online en el canal y también en cuanto se hagan los DLCs de Predator, Tremor y la otra muchacha que no me acuerdo de su nombre, pero bueno, vamos a darle un versus tenemos 8 victorias, 24 derrotas este está más o menos a mi nivel hasta que vaya mejorando, yo creo que me lo puedo hacer y vamos a cogernos a Jason para poder partir el cuello, vamos a ver, ahí estamos con Jason, en modo acuchillador, a ver que se me coge no, empieces con Scorpion, que los Scorpion empiezan a saltar de un lado para otro, para liarme la parda vale, D2, D3, D4 P, 30 reventa, voy a cogerme en el, en el mont, en el, ay Dios mío el montelincueye este, en el templo, ahí estamos ha tocado mi sitio, eh, eso significa que la victoria está un poquito más conmigo, no, porque jugamos en casa my God, es que no he conseguido ganar aún un combate, eh, pésimo pero en este vídeo os digo yo que sí que vamos a conseguir ganar por al menos este me lo tengo que llevar vamos a ver, yo no soy tan malo, coño, vamos a ver, vieron aquí, vieron aquí No, tío, ya empiezan Que te meto, que te meto Es que mira Cuando empiezan estos, a venirse de un lado para otro, no me mola nada, ¿eh? Míralo, míralo Vamos, dale, pero... ¡Hostia, puta! Mira aquí, no Madre mía que me está dando, ¿eh? Me está dejando respirar, ¿eh? Otra vez para allá Vamos, vers, ahí Estupendo Vamos, mira, aquí le cojo el cuello, vers Otra vez, no me dejes dejando cogerle, ¿eh? ¡Cógelo, por favor! ¡Cógelo! Ahora, por lo menos la cuchilla un poquito ahí Vale, vas a por él, no quiero dejar ni respirar, ¿eh? ¡Hostia! ¡Uy, Dios mío! Vale, lo vuelvo a cuchillar y le queda poquita vida, ¿eh? No está Mira, ahora muy puesto el chico Lo vuelvo a cuchillar No sé por qué lo estoy cogiendo todo el rato y eso que no quiero Vale, he visto el golpe ¡Sí! Me lo llevé, encima lo he matado con el machete dentro del pecho, ¿eh? Mira que el chico ha empezado muy fuerte, pero ahora lo he vuelto a enganchar Creo que me quiere meter a mí el X-Ray, ¿eh? O se lo podré meter yo Vamos, sé que me vas a venir por el otro lado Vamos ¡No! ¡Qué cojones! Vale, que justo que se ha agachado el tío, ¿eh? Venga aquí, hombre ¡Toma! ¡Cómete eso! Ahí estamos, ¿ves? ¡Cógelo! ¡No, tío, me ha hecho una contra! ¡No, Dios mío! ¡Uy, te cojo otra vez! ¡Cómo me gusta ese golpe, eh! Tira el cuchillo Tira el cuchillo, ¿ves? ¡Lo coges! ¡Perfecto! ¡Venga, Kiko te cojo! ¡No! He fallado el X-Ray, chico Lo he fallado Pero lo vuelvo a coger Y yo creo que este sí me lo llevo, ¿eh? ¡You are dead, motherfucker! ¡No, mierda! ¡Madre mía, que bien! ¡Me están saliendo todos los combos! ¡Por Dios, estoy cogiendo! ¡Muere! ¡Muere! ¡Y te... ¡Uy, te esbio! ¡No me jodas que me mata ahora! ¡No me jodas que me mata ahora! ¡Está un golpe! ¡Por Dios! ¡Está súper agresivo! ¡Ahí, lo maté! ¡Ok! Era como era... ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No, me sale! ¡Muérate! Pues nada, te cojo y te mato ¡Ja, ja, ja! ¡Ok, chicos! ¡La primera partida que nos llevamos! ¡Por Dios, sí! ¡Ah, por ahí lo he terminado con un finish genial! ¡Primera partida! ¡Hoy vengo fuerte! ¡Hoy vengo fuerte! ¡Lo he comentado! Ahí tiene la máscara Jason ¡Sí! ¡Ok! ¡Vamos a la segunda partida! En modo online ¡Por Dios, por Dios! ¡La primera maldita partida! Le están dando, le están dando ahí Cuando son el like Es que le están apretando En plan, por Dios Me acaban de reventar ¡Ok! Acaba de atacar otro con... ¡Uy! Tres victorias y cinco derrotas Este ya es un poco más hardcore, ¿eh? Así que, bueno Voy a intentar darle lo suyo Pero seguramente Me va a acabar rompiendo el cuello Voy con Jason En modo cuchillador No te coges el sub-zero, ¿eh? A ver que se coge ¡No! ¡Mira que lo digo! ¡Sub-zero, no, por favor! Y se coge el sub-zero Pues nada Voy a intentar Darte amor del bueno, ¿eh? Lo que pasa es que Seguramente me va a congelar bastante Otra vez en el templo de Inkway ¡Por Dios! Bueno, no hay problema El templo de Inkway Con sub-zero Está jugando ahora mismo Totalmente en casa Yo me veo muerto, ¿eh? Lo que puede haber mirado El Fatality, tío No me ha acordado No sé, me acuerdo Si era el círculo, al rojo Vamos a ver ¿Cómo es el Fatality? Ah, mira Que tengo unos Fatalities fáciles Por Dios Uy, uy, uy Este tío Este tío Mira, ya empezó Ya empezó Bueno Bueno Bueno, tenemos al típico Tenemos al típico de casa, chicos Que no para hacer el mismo movimiento Una y otra vez Pero yo te puedo acuchillar Fácilmente Vamos ahí, hombre Ven aquí, levántate Levántate, hombre ¡No! No me hagas nada A mí con queso, ¿eh? Vamos a flipar, hombre Que te estoy inflando ahora mismo Qué bien que viene ese combo En serio Madre mía Que le estoy dando, ¿eh? Me quiere congelar Para hacer el combo Pero está flipando Por Dios Si le estoy haciendo casi Un perfect Mira, mira Ya como me acabo de parar No me puede parar, ¿eh? Mira, me muevo hasta lento ¡Uh, uh, uh! ¡Qué palizón! Vale, ¿ves? Ah, mira, me ha vuelto Ah, mira, me he quedado lento ¿Qué cuenos ha sido esto, hombre? ¿Por qué no para de repetir movimientos? Pero, what the fuck What the fuck are you doing? Es que este es el típico, tío Que no te para de repetir movimientos Todo el rato Hasta que consigue matarte Pero no Ha muerto A manos de Bers Uf Y qué bien que me está saliendo Todo el rato el movimiento De cogerles del cuello Y acuchillarles No quiero hacerlo tanto Porque no me gusta Los típicos combates Donde se repiten los movimientos Sin parar Pero, mira este tío Lo veo como muy pesado, ¿eh? Vale, pues ahora es que te digo Que te puedo intentar tirar Mira, es que me deja hasta ver Cómo tirar esto, ¿eh? Ah, sí Yo también sé hacer esto, ¿eh? Debe a poner pesado Yo también me pongo pesado Mira, mira ¿Cómo pelear contra un pesado? Tú le vas quitando vida todo el rato Y él no te hace nada Eso es como jugar contra un pesado Repite todo el rato movimientos Vale, ya está Dejo de repetir movimientos Que así un combate no mola No es interesante Estupendo Voy a tirar el suelo Este creo que sí que lo gano, ¿eh? Vale, a ver Venga, aquí es un cero Sé que me quiso cero X-Ray, cogeladme Pero no vas a poder ¡No! ¡Mierda! Me ha metido todo el X-Ray ¡Shit! Me acaba de meter eso En todo el ojo Pobre Jason Venga, hombre Que ahora me toca a mí Date lo tuyo ¡Venga, aquí, hombre! Yo también tengo X-Ray para ti Y creo, chicos Que con esto Lo reventamos Vale, creo que tengo Fatality fácil Con cuadrado O sea, con R2X Venga, aquí me deja A una distancia como Media, ¿vale? ¡Sí lo hace! ¡Uh, uh, uh! ¡Ven aquí, man! ¡Toma! Ok, ya acabamos de reventar En el online ¿Veis como venía como Todo el rato repitiendo Los movimientos Hasta que le he enganchado Por Wanderl Y conseguí darle lo suyo ¡Perfecto! Así que buenas y más, chicos Espero que os ha gustado Y os habéis quejando Vuestros fucolais Me dais muchísimo Y que hemos hecho El combo seguido Por Dios O sea, no han podido pararnos Ahora sí que nos vemos Bueno, y si este vídeo llegará Yo que sé Me vuelvo loco A los 10.000 fucolais Sería increíble Me motivaréis muchísimo Para continuar jugando Más Mortal Kombat Así que nos vemos Un abrazo muy grande ¡Gracias por ver el video!